Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablaros de la rueda de fuego cósmica. La imagen que os he presentado es de nuestra imagen de nuestro cuerpo con el aura. Muchos de vosotros ya la reconocéis. El aura es aquella parte que nos corresponde, pero que no tiene las moléculas tan próximas como para convertirse en materia. El hecho de que no lo veamos de una forma natural o material, lo que estamos acostumbrados a ver con el ojo humano, no quiere decir que no esté. Y ahí cargamos durante todo el día, a nivel de emociones, de preocupaciones, nuestros pensamientos están ahí, nuestra falta de conexión o nuestra conexión. Realmente es una parte muy importante de nosotros que en muchas ocasiones no damos demasiada importancia. La rueda de fuego cósmica, que como os digo, os voy a presentar hoy, es una herramienta del universo. Está al uso de cualquiera de nosotros, independientemente de las creencias. Siempre os lo digo, aquí da igual en lo que creamos. La realidad es que estas herramientas están y son para todos, para todos sin excepción. Las excepciones las hacemos aquí, las diferencias las hacemos aquí, las marcamos aquí en la Tierra. Esta herramienta, la rueda de fuego cósmica, no es una herramienta que nos tenga que dar nadie, está. Simplemente tenemos que conectar con ella. Se atribuye a que viene de Sirio, en concreto de Castea, pero bueno, os lo doy como anotación sin más, porque no voy a entrar en eso. Simplemente os digo que es un elemento, que es como si fuera una rueda con fuego, que no quema, pero que limpia. Lo que lleva es a la pureza, a la limpieza, al orden, a la armonía, al equilibrio, tanto de meridianos como de nadis, como de chakras. Y lo que hace es ayudar a aliviar, a equilibrar, a armonizar, a limpiar, todo lo que nos compone, tanto a nivel áurico como a nivel físico. Cuando conectamos con ella, viajamos con ella más o menos como un metro de la cabeza. De tal modo que una vez que nosotros hemos entrado en conciencia con ella y hemos conectado con la rueda de fuego y la estamos haciendo uso de ella, solamente la tenemos próxima, la tenemos que poner en movimiento para que ella trabaje. Pero antes debemos de contactar con esa rueda de fuego. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues lo podemos hacer mediante una meditación. Del mismo modo que meditamos visualizando cualquier otro tipo de circunstancia, yo puedo meditar con la intención de contactar con mi propia rueda de fuego. En realidad hay una rueda de fuego que es universal, pero que a cada uno de nosotros nos manifiesta de una forma. No quiero que la busquéis de una forma determinada. Quiero que dejéis que suceda de la forma que vuestro ser sea capaz de integrar y entender. Y que la dejéis actuar sin más. ¿Por qué es necesario limpiarse el aura? Cuando las personas estamos ayudando a otros seres vivos, hay veces que el ego nos hace entender que estamos muy bien, pero no hay nadie que esté bien, todo el mundo está sanando. Está sanando miedos, preocupaciones, apegos, ausencias, todo. Entonces, yo a lo mejor puedo tener un buen día o puedo tener un mal día, pero aunque haya tenido un buen día, dentro de ese buen día, hay cosas que yo tengo ahí que me están ahí martillando todo el día, porque somos seres humanos que estamos ahí machacando en la misma circunstancia. Y muchas veces le damos más importancia a lo que es el machaque que al vivir, la experiencia de vivir. Entonces, si yo me pongo a mirar a una persona y no me he limpiado mi aura, yo estoy mirando con todas mis preocupaciones a esa persona. Y del mismo modo que yo me puedo cargar, cuando yo miro a ese ser vivo, también le puedo mandar mis cargas. Ya bastante tiene, es decir, si yo estoy con mi función de ayuda, lo que tengo que hacer es ayudar, no cargar a lo demás. Entonces, es muy importante que antes de hacer terapias, yo me limpie mi aura. Para hacerlo todo es un deslado más puro y además voy a recibir más información a la hora de ayudar y a la hora de hacer mi trabajo, mi labor. Del mismo modo, si estoy trabajando con un animal, lo puedo hacer de la misma forma. Es necesario que yo lo haga, tanto para mí como para el ser que estoy mirando. Esto es una forma de limpiar el aura. Muchos de vosotros, yo sé que trabajáis ayudando a personas y no os han enseñado nunca ni les ha dado importancia limpiarse el aura. Y en realidad, ahí es donde cargamos todos. Solamente tenéis que fijaros en cómo camino una persona cuando está deprimida, que va a cabir bajo, cómo camina una persona cuando está alegre, que va con la cabeza alta, divirtiéndose, etc. Eso nos dice mucho, la presión corporal nos dice mucho de cómo realmente estamos. Y hay veces que no nos pasa nada, pero nos duele todo. O sea, es como que la vida nos pesa. Y eso es porque realmente tenemos cargado el aura. Bueno, pues bien, la rueda de fuego cósmica es una forma de que se limpie el aura, que se descargue, que se libere y que empecemos un poco desde el punto de neutro, desde el reseteo, desde sigo con mi vida y hay cosas que voy a tener que solucionar. Pero en este momento no es el momento y necesito caminar libre para poder ver las salidas. Cuando trato a un animal o a una persona, si es una persona tengo, puedo, bueno, igualmente sea una persona o sea un animal, yo les puedo hacer pasar también su propia rueda de fuego cósmica. Con una diferencia, a la persona siempre la voy a tener que preguntar, ¿vale? A no ser que, bueno, preguntemos directamente a su ser. Con los animales, pues directamente con que pedamos permiso a su ser, vamos a poder pasarle su propia rueda de fuego. Porque aunque os digo que es una rueda de fuego universal, luego se divide entre todos los seres vivos que somos y en cada uno de nosotros actúa de una forma y se manifiesta de una forma que nuestro ser comprende. Cuando vamos a trabajar a un animal, pues pediremos lo mismo que vamos a hacer para nosotros, pero vamos a hacerlo para el animal. Cuando lo vamos a hacer con una persona, pues pediremos permiso a la persona para limpiarle su aura, para ayudarle, que siempre va a ayudar, aunque no le hagamos terapia, ¿vale? Una persona que esté en un hospital, si ayudamos a que se encuentre mejor a nivel áurico, vamos a hacer que la recuperación empiece. Y es muy importante, ya os lo diré en otro vídeo, es muy importante el tener las capas de laura cerradas, selladas, porque hay elementos que llevamos viviendo nosotros toda la vida y que nos van a indicar que las capas de laura no están bien selladas. Bueno, no me quiero liar demasiado. ¿Cómo contactaré con mi rueda de fuego? Pues bien, lo que voy a hacer es hacer una meditación. Como siempre las meditaciones son tres inhalaciones hacia el abdomen, suelto despacio por la boca, vuelvo a inhalar por la nariz, suelto, así hasta la tercera. Una vez que ya he empezado, voy a hacer tomar conciencia de mi respiración para evitar, con eso, estar pensando en algo que no sea lo que tengo que estar pensando en este momento. Entonces, una forma muy buena es contar, contar hasta tres, mientras que yo cuento, no estoy pensando en otra cosa. Y si viene otra idea, como tengo que contar, pues tengo que dedicarme a contar. Entonces voy a contar tres, voy a parar tres, voy a soltar en tres, voy a parar tres y así sucesivamente. Y al mismo tiempo, ya cuando esto lo tenga controlado, voy a pedirle a mi ser superior, a mi vehículo superior, al universo, a Dios, a quien, como queráis llamarlo, que os envíe vuestra rueda de fuego. Va a llegar un momento que vais a verla, vais a ser capaces de verla y de sentirla cerca de vosotros. Y una vez que la sintáis, vais a sentir cómo va pasando por vuestro aura, va bajando por vuestro cuerpo y va, pues bueno, a su vez limpiando. Quiero que lo hagáis vosotros de una forma personal, porque si yo ahora mismo os hago una meditación y os digo, va bajando, no sé qué, a lo mejor en algunos casos voy a coincidir con la rapidez que lleve y en otros casos pues vais a, voy a ir a destiempo. Entonces prefiero que lo hagáis en un momento que estéis tranquilos y que sintáis perfectamente cómo va bajando esa rueda de fuego desde el olor más alto de vosotros hacia vuestros pies y va limpiando y va, y va armonizando por cada uno de los chakras. Una vez que ya hayáis sentido que ha pasado por todo vuestro cuerpo y que ya la función ha terminado, lo vais a ver normalmente que como que se deposita muy cerca de vosotros, a nivel visual, de intención, de meditación, se va a depositar muy cerca de vosotros y se va a quedar ahí al uso. ¿Qué es lo que pasa si no uso la rueda de fuego en una semana? Pues que se desactiva. O sea, yo si la tengo activada, es decir, si yo todos los días pido a mi rueda de fuego que trabaje, pues mi rueda de fuego va a trabajar. Y va a hacer el mismo proceso, me va a limpiar a nivel de descarga, emocional, de estrés, ansiedad, de preocupaciones, todo eso me va a ir ayudando. Y si encima estoy enfermo me va a ayudar más porque esa enfermedad no parte del cuerpo, sino parte de un campo áurico. Si no la uso en una semana, se va a descodificar. Es como no me usa, no me hace falta, pues me guardo. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Pues de nuevo una meditación, sin más. La vuelvo a hacer una meditación, la vuelvo a activar, vuelvo a trabajar con ella y siempre y cuando más o menos esté trabajando con ella en siete días, en la rueda de fuego vais a notar que está y que podéis hacer uso de ella. Es para todos, no hace falta que os la vendan, no os tienen que hacer la iniciación, está, simplemente hay que hacer uso de ella y ya está. Ponerla en práctica porque sería necesario y muy recomendable además que todos los días, por la mañana y por la noche, nos hiciéramos pasar la rueda de fuego para limpiarnos. No se tarda nada, se tarda más en decir a veces no que en hacer lo que realmente nos ayuda. Y es muy beneficioso, de verdad. Es necesario que a las personas y a todos los seres vivos que están sanando se les limpie el aura. Por muchos motivos que iremos explicando. El aura es muy importante. No penséis que porque no se vea no existe, ni importa. Hay veces que tiene muchísima más importancia el campo áurico que el campo físico, porque la solución en muchos casos parte de ahí, del campo áurico. No os pongáis a trabajar con ningún paciente sin haberos hecho una limpieza de aura a vosotros. Y la limpieza de aura en un ser al que estáis mirando siempre le va a ayudar a su sanación. No dejéis de utilizar unas herramientas que os vienen bien. Esta es una de las formas en las que se puede limpiar el aura. Pero hay muchas más y las iré compartiendo. Bueno, las que no sé, porque esto es infinito. Como siempre os digo, si lo deseáis, suscribiros a mi canal. Os deseo un gran día. No os olvidéis de ser felices porque hemos venido a ello. Y bueno, pues muchas gracias. Os deseo lo mejor. Namaste.